Edgar Pons, enhorabuena por tu victoria en una carrera absolutamente loca. Sí, la carrera ha sido muy divertida. Hacía un poquito más de viento que la primera carrera y eso ha hecho que costara un poquito más. Pero bueno, ha sido todo el rato en grupo. Bueno, al principio me he podido escapar un poco, pero después he visto que no podía sacar la suficiente distancia como para irme y para no desgastar los neumáticos, bueno, he dejado de tirar tanto para que me pillaran y poder meterme detrás de los demás. Pero después cuando iba con ellos, la verdad es que me he encontrado bastantes doblados que les han sacado la bandera azul y no se han apartado. Eso me ha hecho que casi me voy al suelo en una curva y me han abierto un poco de hueco. Pero después, con el incidente que ha pasado entre Vierge y Alt, he conseguido sacar provecho de ello y conseguir ganar la carrera. Enhorabuena disfrutarla. Gracias.